Última noticia en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Mis queridos amigos y patriotas, les traigo una noticia importante sobre una demanda en Texas que afecta a nuestro condado de Harris. El fiscal general Ken Paxton ha tomado una acción legal contra un programa llamado Uplift Harris, el cual proporciona 500 daros al mes alrededor de 2,000 residentes durante 18 meses. Este programa fue aprobado por los comisionados del condado en 2023 con una votación de 4 a 1. El programa, financiado con 20.5 millones, provenientes de la ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, tiene como objetivo brindar ayuda. Sin embargo, Paxton ha argumentado que este plan es claramente inconstitucional, ya que va en contra de las leyes del Estado. Según Paxton, el problema radica en que los fondos públicos están siendo distribuidos sin condiciones, lo cual viola la Constitución del Estado de Texas. Él afirma que la Constitución prohíbe a cualquier entidad pública otorgar dinero o beneficios a individuos sin un propósito legítimo y sin garantizar un beneficio público. El fiscal general está preocupado de que estos fondos estén siendo utilizados para obtener ganancias políticas en lugar de promover el interés público. Él enfatiza la importancia de gastar el dinero de los contribuyentes de manera responsable y en beneficio de la comunidad en general. Paxton ha presentado esta demanda para detener el supuesto abuso de fondos públicos por parte de los funcionarios del condado de Harris. Su objetivo es asegurar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera legal y ética y que se promueva el bienestar de todos los ciudadanos. Mis queridos amigos y compatriotas, les traigo una noticia relevante sobre una entrevista realizada por Joe Biden en Univision, donde expresó su compromiso con la comunidad hispana y abordó varios temas importantes, incluida la situación en la frontera, el control de armas, la deuda estudiantil y el costo de los medicamentos. Biden destacó la importancia de la inmigración legal y su intención de ralentizar la llegada de inmigrantes ilegales mediante una posible orden ejecutiva. Durante la entrevista, Biden señaló a Donald Trump como la principal amenaza para la democracia y los hispanos en Estados Unidos. Expresó su preocupación por la retórica divisiva del expresidente y destacó la importancia de proteger los derechos de las minorías. En cuanto al control de armas, Biden reafirmó su compromiso de eliminar las armas de asalto y destacó la necesidad de aprobar legislaciones más estrictas en este sentido. Destacó su papel en la aprobación de leyes de control de armas en el pasado y expresó su intención de seguir trabajando en este tema. En relación con la inmigración, Biden subrayó su compromiso de promover la inmigración legal y abordar las causas subyacentes de la migración irregular. Criticó a los políticos republicanos y a Trump por no proporcionar suficientes recursos y personal para gestionar adecuadamente la frontera, lo que, según él, ha contribuido a la crisis actual. Además, Biden discutió la importancia de mantener una buena relación con México y su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Apoyó la idea de destinar fondos a los países de origen de los inmigrantes para abordar las causas de la migración y destacó su compromiso continuo con esta estrategia. En cuanto a otras iniciativas de su administración, Biden mencionó su trabajo para reducir el costo de los medicamentos, ayudar a los hispanos a comprar viviendas y condonar los créditos estudiantiles. También criticó la gestión de Netanyahu en Gaza y abogó por un alto el fuego para permitir la ayuda humanitaria. La entrevista de Biden en Univision destacó su compromiso con la comunidad hispana y abordó varios temas importantes para este grupo demográfico. Biden reafirmó su posición en temas como el control de armas y la inmigración y destacó sus esfuerzos para abordar los problemas que afectan a esta comunidad. Amigos y patriotas, les traigo una noticia importante sobre la situación en Gaza y las recientes declaraciones del presidente Joe Biden respecto a las acciones de Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En medio del conflicto entre Israel y Hamas, el presidente Biden ha vuelto a expresar su preocupación por la situación en Gaza y ha criticado la estrategia de Netanyahu. Aunque inicialmente expresó su apoyo al primer ministro israelí, con el tiempo ha disminuido su respaldo, especialmente en relación con la intención de Israel de invadir Rafah, una zona clave en Gaza. En una entrevista con Eduardo Acevedo en Univision, Biden dejó en claro su desacuerdo con la estrategia de Netanyahu, calificándola como un error y destacando la necesidad de un alto el fuego para permitir el acceso de más ayuda humanitaria a la región. Insistió en la importancia de atender las necesidades médicas y alimentarias de la población civil en Rafa, donde se estima que alrededor de 1,4 millones de personas están buscando refugio después de recibir instrucciones de Israel para abandonar sus hogares en el norte de Gaza. Recientemente, altos funcionarios de ambos países participaron en una reunión para discutir el futuro de la ciudad de Rafa. Aunque ambas partes coincidieron en el objetivo de ver derrotado a Hamas en Rafa, Biden expresó su preocupación por las acciones en la zona y abogó por un diálogo constructivo para abordar estas preocupaciones. Sin embargo, Netanyahu confirmó que ya tiene definida una fecha para concretar la ofensiva en Rafa, argumentando la necesidad de eliminar a los batallones terroristas que operan allí. La posición de Biden refleja su compromiso con la paz y la seguridad en la región, así como su preocupación por el bienestar de la población civil en Gaza. Su llamado a un alto el fuego y su crítica a la estrategia de Netanyahu reflejan su compromiso con los valores republicanos de justicia y humanidad y su firmeza en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Que Dios los bendiga y bendiga a Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Este es un espacio seguro para el debate respetuoso y constructivo. Juntos, podemos contribuir a la discusión y buscar soluciones para los desafíos que enfrentamos como sociedad. Apreciamos tu participación. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Sigamos buscando la verdad, la justicia y el respeto mutuo en todo lo que hacemos. Gracias por ser parte de este canal de noticias del momento sin censura. Esperamos escuchar tu opinión.